Hola que tal mi nombre es Eduardo Alba Villa, el día de hoy te quiero platicar un poco más sobre este estetoscopio vamos a conocerlo a detalle, en este video vamos a conocer especificaciones vamos a conocer el software con el cual lo vamos a conectar para escuchar la frecuencia de ritmo cardíaco entre otras cosas más, así que si estás interesado en este producto quédate en este video, vamos con la presentación bueno lo primero que vamos a analizar es el empaque, viene en una caja con un buen diseño con material grueso para proteger en caso de que se te caiga al abrir el estuche vamos a encontrar esta maravillosa hermosura viene en un empaque de espuma con la silueta del producto para protegerlo aún más cuenta con manual y algunas gomas extra para hacerlo más cómodo tengo que mencionarte que este estetoscopio es un poco más pesado que el convencional ya que aquí en esta parte se encuentra el mecanismo para utilizarlo digital y analógico este estetoscopio está autorizado por la FDA administración de alimentos y medicamentos una de las muchas ventajas que cuenta este estetoscopio es la cancelación de ruido lo cual te ayuda a detectar mejor las inconveniencias que el paciente pueda llegar a tener la tecnología de diafragma te permite escuchar diferentes sonidos de frecuencia simplemente al ajustar la presión sobre el pecho gracias a la nueva tecnología que cuenta este estetoscopio Lindman amplifica hasta 40 veces más como te mencioné anteriormente las gomas son de un material blando el cual te permite tener una mejor colocación en tus oídos para utilizar el estetoscopio de forma digital es necesario descargar la aplicación de echo la cual se encuentra en tu tienda preferida este software es compatible con android y ios con echo puedes grabar la frecuencia cardíaca y realizar un análisis más a detalle incluso puedes enviar el examen realizado a tus pacientes facilitando de manera profesional un mejor resultado por último para realizar el cambio analógico solo basta con oprimir este botón y además de que el estetoscopio se desconectará de tu dispositivo ya puedes utilizarlo de forma normal en lo personal este estetoscopio es un producto con materiales de calidad vaya que puedo yo contarte de la marca Lindman en realidad es un producto el cual no te defraudará y bueno de mi parte es todo espero que te haya gustado este vídeo como pudiste ver a lo largo del vídeo conocimos un poco sobre las especificaciones de este estetoscopio digital si quieres irlo a comprar te dejo aquí en la descripción el link de la página se llama medix360.mx ahí podrás encontrar este y más productos no olvides suscribirte y darle like a este vídeo y comparte muchas gracias y nos vemos en otro vídeo ¡Gracias por ver el video!